Las señales de los hispanos cuando fusilaron a miles de personas y entre ellos, justo detrás hay un ciprés enorme y entre la tapia y el ciprés es donde están enterradas estas miles de personas que aún no pueden sumar su familia porque el político de turno no le da los permisos necesarios. Entre ellos hay un maestro que se llama Elías, lo fusilaron precisamente por estar a favor de la república porque es la cultura y la educación de nuestras generaciones y tenía 60 años. No sabemos el daño que podía hacer un hombre con esa era. Pero bueno, Elías. Por la vereda de los huertos, tras las tapias del cementerio, crece más alta la hierba a las sombras del ciprés donde mataron al maestro, donde mataron al maestro. Donde no quieren mojar los cuerpos, señalado en el muro está la pala del recuerdo, del silencio encubridor, del miedo donde el cura delato al maestro y a otros seis obreros. Por la vereda de los huertos, tras las tapias del cementerio, crece más alta la hierba a las sombras del ciprés. Donde no quieren mojar los cuerpos, canto poemas con mi voz, rompo el silencio. La noche no caerá, la noche no caerá y la luna deja su sombra al descubierto donde mataron al viejo maestro. Por la vereda de los huertos, tras las tapias del cementerio, crece más alta la hierba a las sombras del ciprés. Donde mataron al maestro, donde mataron al maestro. Que no callaran sus voces, ni ocultaran las fosas de la vereda de los huertos, donde crece más alta la hierba y yace en nuestro puerto. Por la vereda de los huertos, aún se respira el miedo que las águilas asesinan de sangre tiñero. Donde crece más alta la hierba y yace en nuestro puerto. Por la vereda de los huertos, crece más alta la hierba a las sombras del ciprés. Donde mataron al maestro, donde mataron al maestro.